...mucho del presupuesto que está trabajando el Gobierno Nacional, los posibles recortes, ahorres, ajustes que se deben realizar allí y sin duda además en el medio de una pandemia, de una emergencia sanitaria, el aumento de la atención de salud, hay quienes plantean que en ese ámbito es imposible hacer un recorte presupuestal. Además, durante estos meses fueron fundamentales también los médicos, los científicos y un sinfín de trabajadores de la salud. Vamos a profundizar más sobre estos temas con Arturo Briba, es integrante del equipo asesor en Medicina Intensiva del Grupo Asesor Científico Honorario de la Presidencia, profesor agregado de Medicina Intensiva, director académico del Programa de Investigación Biomédica en la UDELAR y jefe del CTI de la Asociación Española. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, una presentación larga, pero habla de mucho trabajo y trayectoria. Arturo, hablemos, hoy se cumplen exactamente 5 meses de ese 13 de marzo en que se decreta la emergencia sanitaria. ¿Qué balance podés hacer en este tiempo? Porque además en una entrevista que te realizó justamente Leo, dijiste, estuvimos a dos o tres decisiones de tener la misma situación de Italia y España. Y ese 13 de marzo estábamos todos casi que entrando en pánico al ver las imágenes que nos llegaban de esos países. Sí, es cierto, porque en definitiva teníamos mucha información que venía de otros lados, no sabíamos cómo íbamos a estar acá y teníamos que estar preparados para el peor escenario. En ese momento pensábamos que si teníamos la sobrecarga de pacientes llegando a todos los servicios de salud, no íbamos a poder atenderlos a todos y probablemente íbamos a estar vinculados a las mismas decisiones que unas semanas o meses antes habían tenido en España o Italia de definir a quién se podía asistir, a quién no, decisiones muy duras. Para quién era el respirador, la cama... Exactamente. Entonces en ese momento creo que de manera sabia, por lo menos intuitiva, pero sabia al fin, todos estábamos esperando que queríamos evitar llegar a eso, pero no podíamos negar que podíamos estar en ese punto. Para eso, como hablamos con Leonardo, fue importantísimo el gran acatamiento que tuvimos dentro de la población, a las medidas de quedarse en casa, de evitar la circulación innecesaria, y eso nos permitió ganar tiempo para que hubiera una respuesta asistencial, sanitaria, de mejor preparación de los equipos, y por otro lado, toda la rama de aporte científico al desarrollo de test y poder generar esas herramientas que ahora son la base de la planificación del reintegro de las actividades. Pero si tenés que marcar entonces cuáles fueron esas dos, tres, cuatro decisiones claves que nos separaron de convertirnos en Italia, en España, ¿cuáles marcás? La primera que estaba toda la sociedad alineada con que teníamos que evitar la circulación. Esa era la primera vacuna que teníamos contra la dispersión descontrolada del virus. Y lo segundo fue buscar qué herramientas teníamos a nivel local para adaptarnos a esa situación que en principio era desconocida, pero que requería, más allá de lo que uno pueda leer, de lo que pasa afuera, cómo llevarlo a la realidad local, y ahí es donde entró la ciencia para aportar la capacidad de testeo y de identificación de posibles focos. Arturo, ¿cómo fue ese momento en el que llegó el primer paciente con COVID-19 al CTI? ¿Cómo lo recordás? Fue un poco complejo porque en realidad veníamos de toda esa ansiedad, de la espera. ¿Cuánto demoró entre que empezaron a prepararse hasta que llegó? Bueno, en realidad fue un proceso continuo. En realidad, cada prestador de salud con las condiciones particulares que tiene, intentó elaborar un plan lo más adecuado posible a lo que se esperaba. Y eso implicó buscar modificaciones de la estructura, porque había que aislar a los pacientes de una manera diferente a como los veníamos tratando. La búsqueda desesperada de todos los equipos de protección, que fue lo mismo que pasaba en el mundo, lo que nos pasó a nivel local. Hubo momentos que era difícil de conseguirlo. Sí, sí. Uno siempre piensa que el dinero es la gran limitante para todo, pero en realidad era el primer problema y no era el más grande, porque todos los que tenían dinero tampoco podían conseguir las cosas. Entonces, frente a esa situación había mucha ansiedad, había mucho temor dentro del personal de salud, porque en definitiva no solo era enfrentar una enfermedad diferente, sino una enfermedad que nos podía afectar a nosotros como trabajadores, que la podíamos llevar a nuestras casas. Eso generó muchísima más ansiedad a la llegada de los primeros pacientes. Claro. Y además la ansiedad del paciente mismo, ¿no? Con una cantidad de dudas, de miedos. Con una cantidad de especialidades que se cortaron también. Y ahora con el diario del lunes, ¿no? Porque por suerte no se saturaron ninguna de las instituciones sanitarias, no se necesitó capaz que todo lo que se previa en un primer momento. ¿Cómo evaluás ahí, de repente, el freno en la atención médica? Que ahora, bueno, se retrasaron la cantidad de intervenciones quirúrgicas, de tratamientos. Sí, esa fue una de las consecuencias de esas primeras medidas. Fue de orden que había actividades que tenían que pararse, por ejemplo, las cirugías de coordinación, pero eso implicó que ahora hay un montón de pacientes que tienen que volver a entrar en ese proceso asistencial, porque en principio todas las intervenciones planificadas son necesarias. Lo que uno hizo fue priorizar cirugías de agudo, pacientes oncológicos, que esas no se podían frenar. Pero tenemos un retraso que progresivamente se va a ir corrigiendo. El otro daño colateral a esas primeras medidas fue que muchos pacientes se desengancharon del sistema. Perdieron controles, perdieron seguimiento con sus médicos. Entonces, eso ha venido a suplirse en parte con la telemedicina o la asistencia a distancia, que es una variante complementaria a la atención tradicional. No podemos pensar que lo va a sustituir completamente. La interacción entre médico y paciente sigue siendo fundamental. Y lo que buscamos son herramientas para minimizar el impacto de estas otras medidas que eran las fundamentales. Ahora, cuando hablabas de, para usar el lenguaje de Rady, de los goles que hemos tenido, los dos goles fueron, uno, quedarnos en casa esas dos o tres primeras semanas, que fue masivo y nadie lo cuestionó prácticamente. Y el segundo fue, bueno, haber recurrido a la ciencia uruguaya y a la técnica uruguaya para encontrar soluciones locales a los problemas que venían. Esa posibilidad de desarrollar cosas en Uruguay para los problemas uruguayos o la situación que tenemos en Uruguay existía siempre, estaba de antes o estaba adormecida, no la veíamos, se trabajaba y el Uruguay no tenía conciencia o estaba un poco aletargada. Yo creo que ocurre que muchas veces y en todas nuestras actividades, muchos de nosotros viajamos por caminos paralelos y no tenemos idea de lo que está pasando alrededor. La comunidad científica nacional siempre ha generado propuestas a través de las líneas de investigación enfocadas en problemas nacionales o en aplicaciones al Uruguay de soluciones que se han ensayado en otros lugares. Lo que pasa es que muchas veces pasan desapercibidas porque son proyectos que generan información, tienen un impacto reducido y lo que tuvimos ahora fue una visión clara que frente a un problema concreto que nos afecta a todos, había un grupo de científicos que después de una carrera y de un crecimiento progresivo habían podido aportar una respuesta. Otras veces puede haberse generado soluciones a problemas más pequeños, con menos difusión, pero que en definitiva siguieron el mismo mecanismo. La diferencia fue que ahora era algo que nos cortó transversalmente y nos afectaba a todos. ¿Tenemos que apostar a eso? Yo creo que sí, sin duda, porque es un proceso que va más allá de gobiernos, de situaciones políticas o económicas. La apuesta a la ciencia es la que nos va a dar un camino de independencia en el sentido de poder tener autonomía al momento de tomar decisiones, de darle opciones a los gobernantes que muchas veces no son obligatorias de tomar. Cuando empezamos con el trabajo del grupo asesor, una de las cosas que quedó clarísima era que cada uno tiene un rol diferente. Y yo podía poner desde el punto de vista de la ciencia tres opciones arriba de la mesa de un gobernante y el gobernante podía elegir una o no elegir ninguna. Y en definitiva está bien, porque cada uno tiene su rol. Entonces, yo no puedo prometer que la ciencia va a resolver todos los problemas. La promesa, si es que hay una, es que la ciencia va a pensar en opciones y las va a poner arriba de la mesa para que el legislador, el que ordena el gasto, el que controla cómo se ejecuta ese gasto, pueda definir si son adecuados o no para el país. Claro. Fuiste más allá en esa misma entrevista que te hizo Leo en El Observador porque hablaste de la ciencia y dijiste, la puerta de la ciencia y todo lo que ella podría hacer en UTE, OCEAN, CAP y ACE. Sí, sin duda. Pensando en estructuras emblemáticas estatales que habitualmente mueven mucho dinero, involucran a muchas personas. Pero en definitiva el concepto se puede trasladar a toda la sociedad. O sea, tanto públicos como privados, creo que tienen la oportunidad de arrimar una silla a la mesa de la discusión, incorporar la ciencia a esa toma de decisiones. Entonces, por supuesto que en los entes públicos, en el prestador público de salud, hay un espacio brutal para que la ciencia pueda aportar. Y te digo, no queremos sustituir. O sea, hay estructuras que están encargadas de decidir, otras que se encargan de controlar, y el aporte de la ciencia es llevar ideas y propuestas para que entren en ese. Podemos decir que esta emergencia sanitaria nos deja todo lo malo de la pandemia, pero por otro lado, desde el lugar de los científicos que ocupan a nivel de Uruguay, el nivel de reconocimiento de muchas partes del mundo, de los científicos uruguayos, de la tarea que hicieron. Ahora se suspende el recorte del presupuesto y también que se pueda generar eso, que los científicos puedan estar en otros lugares donde se deciden, como el gobierno, distintas funciones que tiene el país, en dónde gastar el dinero, de qué forma, y qué es lo más conveniente. Exacto, porque una cosa importante de estas instancias de comunicación es llevarle también a todo el mundo que conozca un poco más cómo piensa el grupo de científicos que está haciendo propuestas. La ciencia habitualmente destina su dinero en dos estructuras grandes. Por un lado, la que te da la estructura propiamente dicha, los cargos, los sueldos para los investigadores. Y la otra entrada de dinero es por los proyectos de investigación. Entonces, a partir de esos proyectos de investigación es donde nosotros hacemos avanzar el conocimiento. Claro. ¿Qué pasaría si estas empresas estuvieran destinando ahora, incluso en el momento de la crisis, dineros para desarrollar proyectos y poner el nombre que quieras, Uruguay se reactiva, el nombre emblemático que quieras, pero que abrieran subprogramas para que la industria, el agro, el comercio, el transporte, la salud, el área que vos quieras, diera oportunidades a pensar proyectos que nos ayuden a salir de la crisis. ¿Y eso qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a haber un montón de científicos que van a aportar ideas, como hacen habitualmente, se evaluarán esas ideas. Y si hay alguna que se considera relevante para que nos ayude a salir de la crisis, esa es la que se va a poder financiar. Cuando hablamos de que la ciencia pide apoyo, no está hablando que queremos dinero para que sin poco control se pueda gastar, o en el temor que tiene mucha gente que se gasten proyectos que no sirvan. Más allá de lo cuestionable que es definir que un proyecto sirva o no sirva, las reglas de juego de la comunidad científica siempre han sido así. Se abren oportunidades de financiación, se presentan los proyectos, esos proyectos se evalúan y si hay alguno o varios que se consideran valiosos, se financian. Lo cual es una manera de darle garantías y transparencias a toda la sociedad de que el dinero que estás apostando es con una idea concreta y con un proyecto concreto. Es como un momento paradójico, ¿no? Porque la ciencia tuvo una circunstancia en la cual los científicos uruguayos pudieron lucirse como si a tiempo no pasaba y por otro lado es un escenario económico que lleva a que necesariamente se tenga que ser más cauto con el gasto, ¿no? Sin duda, como siempre. Tanto en bonanza como en crisis tenés que ser cauto con el gasto. Lo que pasa es que hay veces que no me gusta poner ejemplos porque a veces el ejemplo te reduce demasiado la complejidad de un tema. Pero muchas veces se nos dice que tenemos que hacer de cuenta como que el gasto de un país tenemos que asemejarlo a lo que hacemos en casa cuando tenemos que ahorrar y recortar y uno va buscando qué gastos superfluos son los que podemos evitar para salir de la crisis. En ese sentido está bien el ejemplo. Lo que pasa es que cuando ponemos ese ejemplo nunca le vamos a decir a una familia de que si vos perdés tu trabajo tus hijos dejen de ir a la escuela. Porque el futuro de tus hijos está en ese proceso que lleva años que no sabemos a qué meta van a llegar y cómo van a concretarse pero que seguro van a colaborar a que ellos y tu familia también salga de la crisis. Y esto es un poco el rol de la ciencia. Tenemos invertido un montón de años de formación de equipos y de estructura que si ahora yo los recorto comprometo el ahora. Pero si además de ese recorte no puedo darles una proyección también estoy comprometiendo el futuro desarrollo de esos equipos. Y eso muchas veces es irrecuperable. Arturo Uribe, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a las órdenes. Tenemos que actualizar a las 9 y 45. ¡Gracias!